Reforma laboral de Gustavo Petro es aprobada en la Cámara de Representantes, que viene ahora. La plenaria de la Corporación discutió, en la tarde del 17 de octubre, el último bloque de artículos del proyecto de ley, del que se eliminaron siete durante las discusiones formales. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. En la sesión del 17 de octubre negó nuevos artículos no avalados en la iniciativa, con que se da paso a que tenga su tercer debate en el Senado de la República. Ante esto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, agradeció a la corporación y dijo que, esta propuesta de reforma laboral que hoy avanzó en la plenaria de la Cámara tiene la gran propuesta de hacer que Colombia pueda transitar hacia un país con enfoque de derechos. Reconoció el gran esfuerzo que se hizo con diferentes bancadas para llegar a los acuerdos. Algo lógico dentro del Congreso de la República.